Hola que tal, bienvenidos a esta es su casa, bienvenidos a Trabajo del Mundo. Mi nombre es José Guillermo Pérez, bartender de Tabata Resto Bar. Y hoy estaremos presentando un increíble con ustedes llamado Amor en Llamas. Los ingredientes después del aire. Hola que tal, ya estamos de vuelta para conocer los ingredientes de nuestro coctel Amor en Llamas. Pero para eso necesitaremos estas siguientes herramientas. Nuestra cristalería, una copa de huracán, pera, tulipán que tengan a la mano. Una coctelera, puede ser de dos cuerpos, europea, lo que ustedes desean. Una espumar. Un color de espiral. Sujiga. Unas pinzas, por si acaso. Y como ingredientes utilizaremos una pizca de sal. Carave de goma. Sumo de piña. Sumo de naranja. Ginebra. Vodka. Granadina. Y nuestro pizco puro 125, puro quebrante. Patrocinador de este segmento. La preparación después de la publicidad. Decida, la cuenta y p clairement manipulés. Una toda para 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 para. induce la forma de para las manos. Quatro. La parte. Los uneica. Adespo. Y la limpa. hola qué tal y estamos de vuelta para conocer la preparación de nuestro amor en llaves y primero que nada ponemos a crear nuestra lista de hielo ya saben para que obtenemos todas las paredes del vaso ok vamos aquí y comenzamos a colocar los ingredientes de nuestro amor en llamas con nuestro llegue no sabe nuestro cara de goma 2 onzas de zumo de piña 2 onzas de zumo de naranja media onza de vodka preferiblemente que sea citron media onza de ginebra y una onza completa de nuestro pisco puro 125 quebrantas colocamos y procedemos a de realizar el exceso de agua servimos y hacemos shaker unos pocos segundos este compenso nos traje ya que en este mes que ya pasó nuestro 14 de febrero a la fecha cuando vean este vídeo se me pidieron mucho este coctel amor en llamas y quise traerse retiramos un poquito el exceso de agua y procedemos a vertir y listo con nuestra granadina si recuerden colocamos solo un poco alrededor verde el coctel para que se vea rojo como el amor este coctel como un coctel de fantasía tiene muchas versiones y a veces cada barman tiene una versión de cada vez como lo hace yo siempre lo trato de hacer en la versión que más me gusta que es esta con una lanza de piña y una rodaja de limón y varios marrasquinos usamos esta decoración que es bastante sencilla simplemente es un trincho entre las tres y hoy les vamos a un dato para que el amor en llamas el secreto de él es que prenda fuego este coctel con nuestro pisco colocamos un poco en la sal que dijimos que necesitaríamos y mezclamos con nuestra espumbada agarramos un poco y colocamos en la base de la decoración que hicimos que pasa un secreto chicos si colocamos azúcar obtendremos una llama azul y esta llama es bien algunos cocteles a mi me gusta colocarle sal a esta decoración simplemente como un coctel de fantasía para que nuestra llama salga roja en estos momentos apagaré la luz y veremos el efecto para que ustedes se delinten conmigo con la ayuda de un soplete simple prendemos y que tiene amor en llamas que lo disfruten recuerden que tomar bebidas alcohólicas en exceso es malo para la salud hasta la próxima 3, 2, 1 hola que tal bienvenidas a esta su casa bienvenidos a tragos del mundo mi nombre es José Guillermo Pérez bartender de Tabata Resto Bar y hoy estaremos presentando un increíble coctel llamado se me olvida 3, 2, 1 3, 2, 1